Pueblo de Puerto Rico, y vengo también con el caso del niño Lorenzo, esto pica y se extiende. Ahora voy a lo serio, ahora voy a lo serio. Señoras y señores, como está el aprovechado, como está el embustero, y como está el payaso en este país. ¿Por qué usted dice eso? Esto me refiero al caso del niño Lorenzo, donde ahora el protagonista de todo esto ya se fue Zagardía, ya Zagardía no está. Señoras y señores, ahora es Milton Rodríguez, como yo dije aquí ayer, que era un payaso. Y Héctor, esto ahora para Milton Rodríguez es muy fácil, después que ha oído 20.000 teorías, ahora él tiene una teoría. Señoras y señores, ahora Milton Rodríguez, la teoría de Milton Rodríguez es que había cuatro, cuatro personas allá en la casa de Ana Cacho, el día del asesinato del niño Lorenzo. Y que, pues, algo pasó, que esto es otro y lo otro, y para aquí y para allá, que si al nene lo mataron, que si en el primer nivel de la casa, que todos los que estaban en la casa escucharon y vieron lo que pasó. Este, la intención fue matar al niño, este, los otros, y para aquí y para que las nenas son testigos de toda esa cuestión, etcétera, etcétera. Mire, don Milton Rodríguez, no seas payaso, se lo digo, no seas payaso, está quedando mal en torno al niño. Héctor, ya te dije lo que estaba él diciendo, pero, mira, préstame el libro acá, préstame el libro. Señores, este es el libro, así hace allá la gente. Este es el libro que Milton Rodríguez, Milton Rodríguez escribió, Caso Lorenzo, desde mi punto de vista. Héctor, búscate la página, ahí, las que están marcadas, en 126 y 129. Señores, les voy a leer todo lo contrario a lo que Milton está diciendo ahora. Claro está, después que ve al perro, pues dice que es macho. Qué sencillo es esto. Oye, Héctor, estás como la doctora, este, como la doctora, esta, Ana. Yo soy una persona de caché que uso este vuelo que lo voy a leer. Léete lo que dice Milton Rodríguez en su libro. Bueno, si me preguntan a mí quiénes serían los sospechosos y qué motivación tuvieron, de entrada diría que el sospechoso número uno y que la policía dejó por sentado su aparente inocencia o desligue del caso, era Ahmed Ali González. ¿Qué más que Ali para tener un móvil? ¿Y qué me dicen de su llamada a la hermana paterna de Ana la noche de los hechos para sólo decirle que él quería que ella supiera que iba de camino a su casa? ¿Por qué querría una persona que a alguien que se encuentra fuera de la isla sepa que estás camino a tu casa? En verdad les digo que mi primer y potencial sospechoso fue Ali González. Pero la prensa castigó el silencio de Ana y la inculpó de callar. Reconozco que Ana estaba, o creo que estaba, en la casa cuando ocurrieron los hechos, pero qué móvil tiene una madre para asesinar a su hijo. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, miren, ahí está diciendo él claramente que él pone como su principal sospechoso a Ali González. Sí, lo dice bien claro. Ahí lo dice claro, él no está diciendo nada de eso ahora. O sea, miren si este señor es tan payaso y tan charlatán que está inculpando ahí, entonces le mete caña también a Ana Cacho. Pero señores, oigan bien, oigan bien la otra cosa que él dice, totalmente diferente a lo que está diciendo por ahí en noticiarios y en la radio. Vamos, esto es de la página 129. Bueno, aquí está, dice aquí, alguien más. Dice aquí, alguien que estuvo en esa casa la noche en que Lorenzo fue asesinado. Alguien de confianza y de tanta confianza como para que Ana dejara solos a sus hijos dormidos con esa persona en lo que iba a comprar algo, quizás de comer. Y en esos momentos, Lorenzo despertó y vio una conducta de la persona o de la hermana mayor que provocó temor en esa persona de que se fuera a informar a la madre. Así, en plena discusión entre hermanitos, él recibió un golpe que lo mal hirió. Y si así fuese, ¿qué dijo Ana cuando llegó y se topó con la situación? ¿Por qué se asegura haber visto esa noche a Ana llorando a las 3 de la madrugada en un establecimiento de comida rápida acompañada de alguien? Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico. Ustedes ven que... Esto es inadicto. Pues claro, esto no. Mire, ahí está tratando de culpar a la nena mayor. Eso lo dice Milton Rodríguez, señores. No lo digo yo, lo dice Milton Rodríguez, pueblo de Puerto Rico, en culpa a Medalí, a Ana Cacho, etcétera, etcétera. Y ahora, ya ustedes saben, ese es el payaso de Milton Rodríguez que los medios le están dando foro a decir disparates, señores. A decir disparates. Y entonces... Este es un caso demasiado serio. Pues claro. Para estar con inconsistencias a estas alturas, después de un año, digo, de dos años y seis meses. Aquí hay que ir al grano y decir la verdad. Y es preferible, si no se tiene un concepto claro de lo que se va a decir, no hablar nada. Eso es así. Gracias.